Hola y bienvenidos fans del VIA GAME Soy Eretro, estamos aquí en Bloodstained, Ritual of the Moon Este es el Ritual of the Moon No sé, tengo el doble salto Por fin hemos conseguido el doble salto Ya tenemos la habilidad de saltar dos veces Por lo tanto Vamos a llegar a muchos más sitios Sitios que antes Solo podíamos soñar, como por ejemplo Esta esquinita de aquí Que voy a subir solamente para Poder tenerla marcada Ahí, ahí está Solo quería llegar ahí Para eso Vamos a continuar Creo yo Que deberíamos seguir por aquí No lo sé Ahora que tengo el doble salto Y el movimiento No sé por dónde deberíamos continuar ¿Esto no se abre? Ah sí, sí que se abre Una lágrima de ave Au Le cae encima y se ha muerto Espérate Au No sabe que caíndole encima Los enemigos Los mataba también Vale Vamos desde ahí No sé realmente Ode tengo que ir Quiero decir Ahora mismo Un poquito Investigar lo que sea ¿No? Librar y un máquina Ah vale Aquí vencemos al boss Que supongo que por allí Se continuará Que hacia dónde Hacían Z Aquí nos quedamos un poco Pichipicham Vamos a seguir desde aquí Creo yo Y desde aquí Vamos viendo Nada Sí, a seguir Episodio 4 o 3 No sé, creo que son 4 Creo, no lo sé Bastante probable Oh Pero no puedo pasar por aquí Hace falta algún tipo de algo Para pasar por aquí Y por aquí abajo también Entiendo Sí Algún tipo de Vale Pues entonces Nada Entonces sí que Esto es para que llegues aquí Y Y vayas a otro lado Aquí no creo Vamos a ir aquí arriba Investigar castillo Doble salto Nos debe abrir Camino a un montón de sitios O sea que Sin miedo Y vamos Es verdad Tenemos el Regastora Emma Casi me pilla ese Vamos a dejar ahí mi dinero Creo que aquí puedo subir Ah, no No llego Whatever sea Por ahí creo que no es Joder Puta espada esta ¿Está gritando ese? Sí Es que no No llego porque no No puedo dar el salto Adecuadamente Bueno, aquí hay zona Puedo seguir viendo Un poco por aquí Ah, este era el boss Ah, mira Pero no podíamos subir Aquí arriba Ahora podemos ¡Ajá! Ah, yes Armadura de las cruzadas Sube Fuerza, defensa Baja constitución Baja mente Sube el ataque también Al menos de colada Con una cruz Vamos a poner esa Listo Ah, vale Era uno ¡Oh! La gente viene como de Fabi Mira, no con su EPM Fabián, el caballero Argento Invoca el caballero Argento Para que te ayude Está siempre Conmigo En plan ¿Me sigue siempre? Sí Parece que sí Parece que el caballero Argento Se quede aquí conmigo Para siempre Pues qué bien, ¿no? Míralo Todo épico El caballerete Supongo que simplemente Pegará y ya está Vale, pero entonces ¿Dónde tengo que ir? Por allí, supongo Venga, pega Dale, caballero Argento Dale, caballero Argento Está bien Que este señor Pegara O sea, hiciera algo ¿Tengo que hacer algo con él? A lo mejor hay que hacer algo con él Que sé yo No parece que esté ¿Sabes? No está Siendo muy Argento La verdad Aumenta el nivel Pero, o sea El nivel está subiendo El del caballero Mira, mira, mira Lo estoy intentando Lo estoy intentando Lo he intentado Lo estoy intentando Lo estoy intentando Está tratando De ayudar No le está siguiendo muy bien Pero está tratando de ayudar Está en ello, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Está tratando, ¿eh? Está Es inútil Está intentándolo Poco A poco Que nadie diga Que no pueda hacerlo Está subiendo de nivel, ¿eh? Que nadie diga Que no Que no vale para nada, ¿eh? Al caballero Argento Está 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 Eh Consiguiendo Uh Acá Me falta como Poder rebotar En la luz O algo así Para meterse ahí Y aquí No sé si puedo subir No, es que me falta Como algo para rebotar Como en la luz O algo así Llegué un cofre Que no puedo llegar Tampoco He's trying, ¿eh? He's trying He's really trying To help Que nadie le Quite su ilusión Al caballero Argento ¡Cristo! Es verdad que esta cosa Estaba aquí Me había olvidado De ella A ver, está haciendo Un poquito No exageradamente Pero está Está haciendo ¿Esto? ¿Me tiraba directamente? No, había Se puede pasar Claro, se puede pasar Ah, ¿ves? Por aquí Vale, vale, vale Vale ¡Ah! Me cago en... Es verdad Porque no puedo pasar ¿En serio? A ver, bueno Ah, fuck No puedo pasar por ahí Tiene que haber alguna manera Pero de momento Es que no sabemos Vamos a pintar esto Ya, pero ahora, ¿qué? Bajo por abajo A ver qué hay ahí abajo Por ejemplo, no sé Por seguir minando sitios Porque por eso No se me ocurre Ahora mismo Por donde Muy fan de Voy a caer a la gente Pero no había manera De bajar, ¿verdad? O sea, no puedes bajar Pues chico, de verdad Que entonces no sé No sé dónde tengo que ir Así que supongo Que seguiremos Investigando Dando vueltecitas Por el castillo Buscando la siguiente Zona No, habrá algún área Que no he visto todavía Que será por ahí Ya está No tiene más historia Hasta que la encuentre El caballero agente Está Siendo de De gran ayuda Por ahí Seguro que no Por ahí Seguro que no Maybe 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 Estoy pensando Por dónde podría ser Aquí hay una zona Aquí hay una zona No hay una zona No llego No llego En serio Falta un triple salto O algo Hay cofre Pero no hay No sé Por ahí No fucking idea No sé por dónde es Ay, qué pesado A casa Vale Aquí No creo que tampoco sea Esto está aquí Que te baja hasta aquí Pero no hay manera De bajar Vas a guardar Porque total Ya que estamos aquí Si no tengo que repetir Ah, no llego Qué mal Ya, me vas a hacer Necesito el dash Seguramente habrá un dash Volador En algún momento Hay muchas zonas Quiero decir En serio Qué pereza Mejor ataque del mundo La flecha esta Debo decir Sure I say Vale Creo que por el ¿Me he intentado proteger El señor este? Ah, qué bien No Ah, esto está cerrado Pues ya está No se me ocurre Por aquí está Por aquí no Por aquí hemos dicho Que tampoco Por aquí no Hostia, pues no sé Como no sea por aquí Toda esta zona Solo se me ocurre eso Dale caballero No sé ni dónde mirar Su nivel Mi nivel 8 Familiar más potente Invoca A lo antiguo Que había gente Para que te ayude Categoría Familiar más potente Bueno El mejor El primero que pillo ¿Sabes? Me molesta Me empieza O sea En algún momento Me cansaré De él En plan Qué pereza Se lleva ahí Todo el rato Mirándome Pero bueno Al momento Ah, no tenía El cerdito Bueno Lo perdería En algún momento Tenemos que vender Los Los viejos De esto ¿Esto está cerrado? Sí Con la llave Del corcel Del guerrero Luego Nos dijimos Que Bueno Este tío Me lleva Sigo recto Es que Qué remedio Porque ahí arriba No hay nada Bueno Al menos Esto Ahora Lo podemos Hacer Más tranquilos Objeto curativo Feérico No está Esto Ah Fue una pequeña Un objeto Curativo Feérico Ah Vale Esos cofres Se Regeneran ¿No? Vale Puedo ir por aquí Oh Mira Cinturón lunar Sube la defensa Baja inteligencia Mente Baja protecciones Vamos a poner Estoy en mal sitio Vale Ahí arriba No llego Or maybe Yes No Y aquí abajo Cristo es verdad Ah es que Quita Quita barbaridad Loco Una bajada Ahí Creo que aquí bajé Pero me morí Ah porque estaba el Sobel Knight ¿Verdad? Aquí estaba el Sobel Knight Buah pero estoy maldito Dale 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 caballero Aquí estaba el Sobel Knight Que me una paliza Me dio Bueno es una zona Podemos seguir avanzando Por aquí un poco El caballero El caballero Como que la intención Está bien Pero va como Un rato Un rato Siempre hacia atrás Ahí va Buah ¿Dónde estaba el Sobel Knight Estaba aquí? Es que me asegura Que estaba por aquí No Aquí había un cofre Vale Son repetidos Si son repetidos Está bien Porque podré venderlo Munición elemental La receta de fabricación Dale Que se entere Ah mira Pues aquí no me metí Pues ese Sobel Knight Ya no me hará Ya no me hará nada Uy vamos a probar No sé si Siempre Pero bueno La primera vez que llego a un sitio Voy a intentar esto Ni que sea para decir Vale check Ya no tengo que pensar en ello Vale podemos bajar Creo que el desgraciado Este estaba aquí Oh me protege Me apetece verlo El Buah para saber ¿No? Para saber ¿Cómo se llama ese? Esto lo hace mucho Bastante estático Ajá Corre un polvo ¿Qué hacemos? ¿Caemos? Ok No sé si por ahí Uh Un cuadro Muy misterioso Muy misterioso La verdad Muy poco Qué sospechoso Que se dice Oh Me da munición Si luego Pistolas No O sea No llevo pistolas Nunca Uy O sea La maldad de ese enemigo Es Simplemente Dale caballero Es fuerte y flojo Ah Otra vez agua ¿Me harán algo aquí para nadar? Puede ser Otro caballero Aquí no voy a poder bajar Uh 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 La madura cabadora Se llama Ah mira Un secreto De puntos de vida Bien Siempre guardar Verificar que aquí no hay nada Y a otra cosa Está el sonido muy bajito Es que este juego chía mucho O sea El volumen siempre está muy alto Pues Au 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 ¡Au! ¡Venga! ¡Venga! De literal y ese ir sobe el nai Porque sobe No, pero... Ah, vale, no Era el Blasphemous el que colaboró con este juego En un momento he dicho el sobe el nai colaboró con este juego Pero el... Blasphemous tiene el DLC de... De este juego ¡Uy! Con el giro de la pala Me ha dado Cuajo ¡Au! La ranita Maybe quizá Aquí vaya a haber un boss, eh Hostia, no se descarta ¡Ah! Está cerrado ¡Closed door! No puedo ir por ahí ¡Uh! Un montón de gemas ¡Qué litigazo! Anillo transhumante Sube el ataque De momento en el trato de la depo Presente de la depo Presente de la depo En el mapa completaste ¡Hostia! ¡Hostia! Esto puede llegar a ser muy bruto ¡Hostia! O sea En una build futura Puede estar... A ver, de momento me sube uno ¿Sabes? De hecho, de momento No me lo voy a poner Bueno, me voy a poner solo Porque la máscara me parecía fea Ese es el único motivo Que me lo pongo Vale Vamos a investigar Esto Oh Tóngame Si que había algo Oh Esto pues de... Alterador de voz ¿Esto es para la boca? Si Este vehemento trae Eso es lo que me gusta No Nope Ah, ah Oh, no tenía este Uh, cuidado A ver Que este pues está guapo Aumento de inteligencia Ah, vale Es solamente Es el pasivo Hombre Hombre Hombre, pues siempre estaba mejor Que se yo Eh, puedo curarme De alguna manera Mmm, no Comer no... Comer no te cura No tengo nada No tengo nada para comer No había había un plato de curry O algo así Ah, no Para acá Pero para fabricar Un momento me voy a morir Más pronto que tarde Más pronto que tarde ¿Qué coño? Están en una... Sistema de moción Perpetu Hostia, son los típicos bichos Que aparecen desde el lado De la pantalla Literalmente, ¿eh? Los típicos bichos de... Uh, me voy a morir Oh, no jodas No sé dónde estamos Qué guay Es verdad Es aquí Vale Pues podemos volver Y seguir por aquí Voy a guardar Porque guardar es gratis Desde que estoy a tope de vida Y tal Voy a guardar ¿Qué tenemos? El mapa 29% Casi el de linda Más o menos Me escandalicé Pero bueno Más o menos A ver, o sea 30% El juego Tiene su suena Oye, me encanta el caballero este Porque te protege de vez en cuando Algún golpe tonto O sea, no es consistente Esto es un lobo muerto Sí No es consistente El daño que hace es irrisorio Pero de vez en cuando Se pone en medio Y la verdad es que Eso está bastante bien Se salva de una De una golpe tonto Que no es A ver, yo que sé Míralo, ves De vez en cuando Se pone en medio Y yo le subo Sus narices ¿Puede llegar ahí? No, ¿verdad? Punto es que no llego Bueno, igual Puedo ir por aquí ahora Cago en el perro De las narices Bueno Bueno Estamos, estamos, estamos Vale Y ahora Podemos ir Por aquí Que es el mayalero Poder 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 haber ido Por curaciones No Bueno, realmente No había un este cerca O sea que Ah No Ah pues Esto termina aquí Podemos ir por ahí Por donde el agua No podemos ir O sea La siguiente habilidad Que me tiene que dar Es o la de nadar O la de los espejos Pues ya hemos dicho Que estaba cerrado Por aquí Por aquí está cerrado Hay muchísimas Instancias de Aquí va a haber Vale Continuación Qué petado Están los enemigos Aquí tú Joder Son un cofre ¿Quién puede hacer? Pues yo creo que ya está Porque por aquí Vamos a lo que vayamos Por aquí a la derecha Sí Sí, pues es lo que va a tocar Vale Bien hecho Me han protegido Aquí igual No puedo No puedo bajar por aquí De otra manera Te Flotas Yo iba a decir Te hundes Pero no Es al contrario Flotas Es el problema Ah Vale Y si vamos derecha Que me queda Que me queda algo Por favor No Oh Ah Pero eso es un cofre Anillo crítico Porque hay golpes críticos Bajándose la tarde ¿Y ahora qué? No hay nada aquí Ya Esto se ha acabado No puedo seguir bajando Tengo que seguir por aquí Hay un camino allí Pero bueno ¿Puedo volver? Es la pregunta Es una puta silla Eso de aquí No, no puedo O sea Tengo que volver Desde allá ¿Es mala la silla? ¿O qué va? ¿De qué va eso? Joder Por nada Me toca dar la vueltita Entera La madre que me parió Sí O sea Hice mal Viniendo aquí Sin Sin eso Sin el agua Pero claro No lo podía saber Ahí Estos son los que se rellenan Los blancos se rellenan en los cofres Au Vale, pues nada Que bueno Al menos ahora tenemos más críticos Más fácil caminar, sí, ¿verdad? Sí Más rápido Más fácil no, pero más rápido A ver ¿Dónde narices tengo que usar yo Mi poder? Ah, que ahora llegas aquí Vale I'm thinking once a day ¿Dónde tengo que ir? Estos sitios deberían ser viajes rápidos también Change my mind Eh, por ahí no puedo Por aquí hemos dicho que tampoco Por allá tampoco Por aquí tampoco Porque estaba el boss Es que solo queda Venir aquí O ahí O sea, hacer de nuevo la biblioteca esta Vale, ¿cuál es la manera más rápida? Ir a la zona verde Y de ahí a ahí No, porque a la zona verde no puedo subir desde aquí Es una false friend Eh, ir a la zona verde Esta de aquí Y de ahí Eh, full derecha Vale No he avanzado nada en este capítulo Quiero decir, no he hecho nada Simplemente me estoy reubicando Pero O sea, estoy viendo cuál es la siguiente área Pero bueno Cosas que pasan Pan, 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 pan Déjame en paz Déjame en paz ¡Ay, no! ¡Uah! Me salvé ¡Ay, no! ¡Ay, no! De cuando me protege Vale, desde abajo no Hay que ir por aquí Es que no lo tengo Me dicen espadas Me traigo a la espada Me da la garota Gracias Gracias Oye, mira tú Un fragmento pasivo Muy útil Para mi build actual Consiste en esta tremenda espada Que me encontré Y es muy buena Necesito cambiar de arma Es muy buena esta espada Eh, vale Sí Esto lo podemos quitar Sabemos que es aquí Parabam Aquí no podía bajar Porque está la La dama de hierro Para la dama de hierro Hace falta el dash Seguramente el dash Sea un dash De... Vale, no hace falta ir por ahí O sí Dependente de aquí Seguramente el dash Sea un dash De desvanecerse Yo creo que nos faltan El dash Bajo el agua Y lo de los espejos Y con eso ya podemos abrir Nuevas zonas Mía, la rana Esa ha quedado obliterada Ah, ya dijimos que por aquí No se podía Vale, vamos a seguir Aquí estaba el fantasma Estaba el pozo Que bajaba abajo Pero abajo No hay tutía Seguimos Por aquí Llegábamos a un punto Donde no se podía continuar Era la estación La estación de... Ah, me espera Oh, el hombre me dijo Ah, me dio el pase Tengo su pase Para la estación Es verdad El hombre me dio su pase ¿Verdad? ¿No? Estaba como convencido De que el hombre Me había dado su pase No quiero ir Si no Si no es de verdad Este me quiere sonar Me suena que flipa Es que el hombre Me dio algo de Aquí tienes mi pase O algo así Ahora no me acuerdo Esto es un coñazo Este área Ahora mismo Es un poco La perecita Pero bueno Es que aquí no puedo Aquí no puedo Ni siquiera No, porque llegas aquí Y ya está Aquí se irá desde allá Creo yo No, pero esto es Esto es un atajo O sea, habrá que ir desde Hay que subir otra vez esto Turras Es un turras Este cofre No, pero esto es Vale, oh, aquí no llegaba Vale, esta es zona nueva Vale, esta sí que es zona de doble salto Qué guapo Au Ole Pues el crítico se nota, eh Au, me ha envenenado Parece que no, pero el crítico Se nota Esto como luego por el otro lado Un momento Tengo una antídota Joder, el mundo salto hay que pegar ahí Pio 99 de vida Qué bancadísimas las pociones Ah, uff No, es que como me envenene Me la como Uff, qué asco Muchísimos Oh, aquí para abajo Gracias No me gustaría Ah, un puto lobo Me da miedo Eh, eh, eh Ay, no había visto los mosquitos Me cago en todo Oh, Dios ¿Dónde estoy? Debería haber guardado aquí I'm gonna kill myself Jesucristo Siempre Siempre que pases cerca de una zona Guarda Siempre Por poco Por poco que parezca Que te vas a mover siempre No se salva nunca Ni una Pero es que tela Lo que me hacen, eh Entre Entre Oh, ya no tengo la espada Ah, mira Me la he dado Vale Vamos a hacerlo bien ahora Esto bien Aquí este Gracias Y había que teletransportarse No, no hace falta Lo que hay que hacer Es guardar Cuando lleguemos Al punto de guardado Paso de ese cofre No voy Si no Se va a quedar ahí Molestando Ahora Ya está Y aquí guardamos Estemos al ladito De una zona No sé qué Tal Aquí se guarda Es gratis Solo por no hacer Este pequeño movimiento Lo que he tenido que repetir Ay, con lo gratis Que guardar Cago en la leche Vale, ahora el ascenso Parapapa 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 Grr we We A ah cuando está dando pero también Y por aquí, no, eso será un atajo. ¡Ay! ¡Ay, qué mal! Uf, vale. Vale, cuidado. Por lo que me ha amantado antes ha sido el sapo venenoso. Creo que esto tiene solo un cofre, si mal no recuerdo. ¡No! Mira, pues vía un solo sapo, ¿eh? Es que quitan demasiado. Son demasiado, demasiado venenosos. O sea, quitan 16 por cada pocos tiempos, tío. La licencia de veneno. Ya, pero... ¡Ataca! ¡Caballero Argento! ¡Ataca, desgraciado! ¡Qué mucha lupina! ¡Más fea! ¡Joder, está muy bien! ¡Oh, Dios! ¡Pero es fea como pegarle a un padre! ¡Ah! ¡No! ¡El mosquito que también envenena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, en paz! ¡Que no, que no, que no! ¡Ahí dame caballero Argento! ¡Que no quiero repetir esta zona! ¡Dájame en paz! ¡Cago en la leche! ¡Que no quiero gastar magia! ¡A lo que me estás obligando, eh! ¡Yo creo que ahí no llego! ¡Oh, me cago en todo! ¡Oh! ¡No se supone que es por aquí! ¡No ayuda la cámara, eh! ¡Tampoco, eh! ¡Se! ¡Se ve un poco pichipicha! ¡Se ve un poco de aquella manera! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh, vale! ¡Ahí está! ¡Hay una subida de vida! ¡Si no! ¡Es lo que parece haber al otro lado de esto! ¡Joder! ¡Es que sí me interesa! ¡Si no me caigo! ¡Ah, me caí! ¡Hostia puta rana esta! ¡Sigue viva! Vale, no pasa nada Vamos a por la mejora de vida Porque... Es mejor no dejarse cosas permanentes ¡Epa! Eso me lo ha disparado uno de arriba Mira, aquel de allá Venga, no, no se equivocamos ahora ¡Ah! Casi me vuelvo a equivocar ¡Ah! Me volví a equivocar ¡Qué asco las ruedas, eh! Tiene que ser así O sea, no tiene más historia Pasa que es un... ¡Ah! ¡Madre mía! O sea, la única historia que tiene más Es que te chocas contra... Contra esto Vale, ya está Ya está Yo paso de... ¡Eh! ¡Otro mosquito! ¡Ja! ¡Oh! ¡Son infinitos! ¡Hay muchos al menos! ¡No me quiero caer! ¡Oh! ¡No me quiero caer! ¡Oh! ¡No me quiero caer! ¡Ay! 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 ¡Casi! 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 ¡ Vale Oh, vale Creo que sé cómo hacerme con ello Va a ser un poco Pereza, pero es factible Mira, esto para empezar está aquí gratis A ver, mira, tenemos más puntos de magia Que va a haber en lo alto de esta torre del reloj La verdad es que es un buen sitio para un jefe Ah, voy a matar a alguien Yo sería incapaz de jugar a Jam King y estas cosas Yo no tengo esa paciencia Admiro francamente a la gente que en verdad puede Yo no puedo hacer eso Y mira que yo me he pasado malenia y suelo tener bastante Que no quiero invocar nada Cómo odio los estos que es Ah, invoca al bicho Porque no puedo simular los ataques del bicho Es como, no quiero Lo que decía O sea, que tengo cierto aguante para la frustración y tal Aunque me quejo mucho, pero en realidad me lo paso bien Pero... Eh, pero esto se puede, ¿no? Quiero decir Sí Ah, me he vuelto a caer Vale, no es fácil porque hay muy... Poca distancia entre plataformas, pero se puede Va a haber una espada guapísima Mejor que esta, ya verás Va a ser espada corta también Porque el moveset me encanta Nooooooo Aaaaaaah 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 Aaaaaah Va a ser una mierda, no va a haber nada No quiero creer que sí, que sí Que sí va a haber algo guay Va a haber algo increíble, impresionante Algo insuperable Algo de lo que sin el... Sin lo cual no podrías haber completado el juego jamás La espada mata voces finales Eh... Nooo, es que... Aaaaaah Tienes que... No hay... No hay efecto Looney Tune No hay efecto Looney Tune Tienes que saltar antes de... De aparecer en el final No hay efecto Looney Tune Efecto Coyote Que dice Alba Mayo Falta efecto Coyote Te tienes que saltar antes de llegar al final de la plataforma Si no te caes Se me fiel El efecto tal es que siempre alarga la... Hay que alargar un poquito el final de la plataforma Para que los saltos apurados No veas visualmente que has caído antes de que lo que has caído Es para apurar saltos, básicamente Ah, lo estoy pasando mal ¡Vamos! Revés de Carnot Dime que es una espada guapísima ¡Oh, que sí! ¡Oh, que sí que es! Es como un espadón ¡Ah! ¡Aaaaaah! ¡Vamos a probar! ¡Vamos! ¡Vamos! I am not an espadón guy Pero... Yo que sé Yelmo de Mayalero Ah, es peor No soy Un hombre de espadones Va a ser un poco lentos ¡Uh! ¡Lentos de magia! Pero no está mal Esto va a ser un punto de guardado ¡Oh! Mejor ¡Uy! A ver la señora ¿Tienes algún... Aquí es lo que he puesto en los monstruos Ah, vaya Llevo celo de estas mierdas ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿Pero no pillamos un... Una cámara? ¡Oh, bien! Necesito encontrar materiales para... Es verdad ¿Qué quiere esta señora? Unas bolas de arroz Este es un abierto horizontal que estoy intentando despegar ¿Tienes ideas? Como caso de factos Zangetsu justo envió a un tarro sobre el arroz En el grueso de los experimentos Seguirá al demonio Despejando a través de las piernas Incluso los criaturas más difíciles tienen una enfermedad ¿Qué quieres comprar? ¿Puedo comprar comida directamente? ¡Oh! Hostia, impresionante Sube todo ¿Está bien? ¡Gracias! Vale, no hay nada más útil, ¿no? No hay nada más útil, ¿no? Es que a mí mismo llevo un arma legendaria O sea, todo lo que vende ya es Esto es que no sé si necesito algo Mira, boneras de 8 bits Hombre, la verdad No, solo uno Vale 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 Eh... Pues vender algún arma de mierda, ¿no? Realmente La espada esta la vamos a quedar Porque es la buenísima No, no hay nada más persecución No hay nada más fácil ¿Esta vuelve unası? ¿Esta vuelve unziato? Esa therapeutic 2 gracias. ¿Esta vuelve unaktu? ¿Esta vuelve unンタómito? Esa vuelve un postreです además el Алекс Broder... ¿Esta unographic условio? ¿Esta ll shower de jed carbun? ¿De qué bekommas beta? Muchas gracias. Gracias. La quiero solo por... No sé si todas las cosas que le das las vende luego, no. Gracias. Eh, vale, pero el cocinillas era el otro, ¿no? No me convence del todo, eh, la... La historia esta. Ah, quiere arroz. Puedes comprar arroz, ¿no? Sí. Por ejemplo, y le daba... ¿Por qué le daba...? Ella me ayudó a... Así que estoy preocupada. Arroz, o sea, ¿puedo comprar arroz? Ah, que puedo cargarla. ¡Hombre! 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 ¡Joder! ¡En serio! ¡Nos estamos terminados de hablar! ¡Hombre! ¡Suscríbete! ¡Hombre! 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 ¿Qué quieres comprar? ¿Puedo comprar arroz? ¡Ja, ja! No. Ah, vale, pero puedo sembrarlo. ¡Hombre! 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 Me he dejado los dineros Pero bueno Porque aquí había un vato que sembraba Este buen hombre sembraba Vamos a plantar arroz Vale, que plantea arroz Y recogeremos arroz Vas a guardar Y yo continuaría un ratito, me apetece No, es una hora, pero bueno Vamos a seguir Es que dos horas, otra hora más no puedo, pero Pues si, yo no guardaba, ¿no? Más o sí, un bug más Creo que no me va a convencer la espada esta, ¿eh? Creo que volveremos a la... A la... Yo creo que aquí va a haber un boss A lo mejor está el demonio ese Misterioso Ah, mira, estoy a matar los cinco herpes ¿Qué, Jimmy Wong? Unicida especial ¡Ole! Pues se ha bajado el todo ahora Ah, mira vale lo logré aunque es pequeño lo puede invocar sin duda es un demonio me has dado a usar el cristal como medio era pura desesperación pero encontré un poder enorme lo que me preocupa es que mi pequeño demonio que se arasó el gremio antes de que puedas destruirlo la idea de invocar un ejército entero me aterra el demonio que derrotamos produjo un cristal rojo lo llamaré fragmento para diferenciarlo del blanco pero ambos son extremos fascinantes el cristal ejerce una atracción magnética sobre el fragmento es decir que quizá pueda ligarse a la energía demoníaca que eso contiene pero que debo hacer para crear más podemos ir por abajo o por aquí sospechoso más hoja invisible no se ve es invisible es una espada normal me gusta me gusta me la quedo ya tengo una excusa para dejar el espadón huybo ha pasado oh gracias es invisible no se ve jodin tengo que dejarlo pero quiero seguir un rato es invisible pero yo que se esta muy bien vale tenemos atajo es abierto por ahí habrá supongo que eso que no me ha dado me ha dado bien vale si con marcar el mapa entero me vale espera que dirá aquí a ver historias es espada es un arma madre mía cada vez hay más ropa de equitación sube la defensa bajando pero sube bastante opciones simples que van cara esto es un boss ah pues no o quizás si se para la música eh oh oh cristo oh oh guapísimo how do I ah uff vale oh 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 vale me gusta eh oh que hace vale como me salvo me salvo de eso madre mía oh vale 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 uff qué guapo qué guapo el vero este es el demonio que se desliza hombre se desliza oh madre mía oh madre mía ah oh Les voy a pegarle a este No sé bien si hay diferencia Entre darle uno a otro ¿Me ha cogido? Habrá muerto Toma Termina el dragón de dos cabezas Ahora os callamos en la edición indicada El bromuro de plata ¿Cuál ha sido? ¡Oh tía! Madre mía, como me consume esto Muy bonito, pero... Nope Ha estado guapos, me gustan los Eh, ahí había algo Esto acaba aquí ¿En serio? No sé, ya por el otro lado Esto es chulo, eh Me ha gustado mucho Menos mal que lo he hecho Eh... Claro, porque no puedo continuar por allí, ¿no? Esto ya me... Esto me mete aquí Pero había un... Algo en esta zona ¿O era solo el boss y ya está? Más allá de la subida de nivel No me ha dado nada, ¿no? Yo decía, he subido de nivel He matado al... O sea, me ha dado el aliento Pero no me ha dado nada No me ha dado ningún objeto Ni nada para avanzar Se ha terminado aquí Francamente, yo creo que esto termina Aquí ya está, eh Lo cual Esto podría estar ahí arriba Esto baja, ¿no? Sí, gracias Voy al punto de guardado Y lo dejo ahí Pero bueno, supongo que Ahora he encontrado Otra manera de seguir Vale, pues nada Ya seguiremos en otro momento ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Si os he sabido dónde hay que ir